El asma es una enfermedad cada vez más frecuente entre los niños y los jóvenes. Se calcula que la padece el 10% de los niños y adolescentes. ¿Cuáles son los motivos y tratamiento? Es el tema del que conocemos más en Vos es niños, lunes 13 horas. Canal 49, el canal de Morelos.